Costa Rica confirma primer contagio de Omicron en niño de 8 años. El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó la detección del primer caso de la variante Omicron de COVID-19 en un paciente menor de edad que viajó a Estados Unidos con su familia. Las autoridades indicaron que se trata de un menor de edad masculino costarricense de 8 años cuya muestra fue tomada en un hospital privado y remitida para vigilancia genómica. Gracias.